No sé las cosas que pasan en este mundo de Dios Las mujeres se disfrazan con un peluca sabogó Las mujeres se disfrazan con un peluca sabogó O las mañanas son rubias y cambian con rapidez O las tardes son trigueñas o visten color café Y como cambian los tiempos todo es falsificación Las mujeres se disfrazan y visten como varón Las mujeres se disfrazan y visten como varón Los hombres con pelo largo Faltos de agresividad Fumando también soñando como se quieren cambiar Fumando también soñando como se quieren cambiar O las mañanas son rubios y cambian con rapidez Las mujeres criticando no lo pueden tolerar Y como cambian los tiempos todo es falsificación Los hombres que se transforman que no parecen varón Los hombres que se transforman que no parecen varón